29 de octubre, viernes de la semana 30 del tiempo ordinario. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Todos los dioses tienen en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra. Bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Merida, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije. Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Glorio al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad. Por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito. Limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti, contra ti solo pequé. Cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón. En el juicio resultarás inocente. Mira en la culpa nací. Pecador, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero. Te gusta un corazón sincero. Y en mi interior me inculcas sabiduría. Rociame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría. Que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu santo espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos. Los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios salvador mío. Y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, tú no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad favorece a Sion. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales. Ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Gloria al Padre y al Hijo. Y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, he oído tu fama. Me ha impresionado tu obra. En medio de los años realízala. En medio de los años manifiestala. En el terremoto, acuérdate de la misericordia. El Señor viene de Temán. El Santo del Monte Farán. Su resplandor eclisa el cielo. La tierra se llena de su alabanza. Su brillo es como el día. Su mano destella velando su poder. Sales a salvar a tu pueblo. A salvar a tu ungido. Pisas el mar con tus caballos. Revolviendo las aguas del océano. Lo escuché y temblaron mis entrañas. Al oírlos estremecieron mis labios. Entró un escalofrío por los huesos. Vacilaban mis piernas al andar. Gimo ante el día de la angustia. Que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque la higuera no echa yemas. Y las viñas no tienen fruto. Aunque el olivo olvida su aceituna. Y los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil. Y no quedan vacas en el establo. Yo exultaré con el Señor. Me gloriaré en Dios mi Salvador. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da piernas de gacela. Y me hace caminar por las alturas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En tu juicio Señor acuérdate de la misericordia. En tu juicio Señor acuérdate de la misericordia. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alyaba a tu Dios y Ógo. Has reforzado los cerrojos de tus puertas. Y has bendecido a tus hijos dentro de ti. ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina, él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz, manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza, hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas, envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre, anuncia su palabra Jacob, sus decretos y mandatos a Israel, con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén. De San Pablo a los Efesios, ahora estáis en Cristo Jesús, ahora por la sangre de Cristo estéis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz, él ha hecho a los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear con los dos en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Palabra de Dios. Te la vamos, Señor. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Ay, Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Empuco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Del libro de la sabiduría. La sabiduría alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto. La quise y la rondé desde muchacho y la pretendí como esposa, enamorado de su hermosura. Su unión con Dios realza su nobleza, siendo el dueño de todo quien la ama. Es confidente del saber divino y selecciona sus obras. Si la riqueza es un bien apetecible en la vida, ¿quién es más rico que la sabiduría que lo realiza todo? Y si es la inteligencia quien lo realiza, ¿quién es artífice de cuanto existe más que ella? Si alguien ama la rectitud, las virtudes son fruto de sus afanes. Es maestra de templanza y prudencia, de justicia y fortaleza. Para los hombres no hay en la vida nada más provechoso que esto. Y si alguien ambiciona una rica experiencia, ella conoce el pasado y adivina el futuro. Sabe los dichos ingeniosos y la solución de los enigmas. Comprende de antemano los signos y prodigios, y el desenlace de cada momento, de cada época. Por eso decidí unir nuestras vidas, seguro de que sería mi consejera en la dicha, mi alivio en la pesadumbre y la tristeza. Gracias a ella me elogiará la asamblea, y aun siendo joven me honrarán los ancianos. En los procesos lucirá mi agudeza, y seré la admiración de los monarcas. Si callo estarán a la expectativa, si tomo la palabra prestarán atención, y si me alargo hablando se llevarán la mano a la boca. Gracias a ella alcanzaré la inmortalidad, y legaré a la posteridad un recuerdo imperecedero. Gobernaré pueblos, someteré naciones, soberanos temibles se asustarán al oír mi nombre. Con el pueblo me mostraré bueno. Y en la guerra valeroso. Al volver a casa descansaré a su lado, pues su trato no desazona, su intimidad no deprime, sino que regocija y alegra. Esto es lo que yo pensaba y sopesaba para mis adentros. La inmortalidad consiste en emparentar con la sabiduría. Su amistad es noble deleite. El trabajo de sus manos, riqueza inagotable. Su trato asiduo, prudencia. Conversar con ella, cerebridad. Entonces me puse a dar vueltas, tratando de llevármela a casa. Yo era un niño de buen natural, dotado de un alma buena. Mejor dicho, siendo bueno, entré en un cuerpo sin tara. Al darme cuenta de que solo me la ganaría si Dios me la otorgaba, y saber el origen de esta dávida suponía ya buen sentido, me dirigí al Señor y le supliqué. Palabra de Dios. Palabra, Monseñor. Supliqué y se me concedió la prudencia. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería a cetros y tronos. En caso de que alguno de vosotros se vea falto de sabiduría, que se la pida a Dios. Dios da generosamente sin echar en cara, y Él se la dará. Invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería a cetros y tronos. De los tratados de Balduino de Cantor Ber y Obispo. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Los que buscan a Cristo, palabra, fuerza y sabiduría de Dios, descubren por esta expresión de la Escritura toda la grandeza, fuerza y sabiduría de Aquel que es la verdadera palabra de Dios y que existía ya antes del comienzo de los tiempos, y junto al Padre participaba de su misma eternidad. Cuando llegó el tiempo oportuno, esta palabra fue revelada a los apóstoles. Por ellos el mundo la conoció, y el pueblo de los creyentes la recibió con humildad. Esta palabra existe, por tanto, en el seno del Padre, en la predicación de quienes la proclaman y en el corazón de quienes la aceptan. Esta palabra de Dios es viva, es viva, ya que el Padre le ha concedido poseer la vida en sí misma, como el mismo Padre posee la vida en sí mismo. Por lo cual, hay que decir que esta palabra no solo es viva, sino que es la misma vida, como afirma el propio Señor cuando dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Precisamente porque esta palabra es la vida, es también viva y vivificante. Por esta razón está escrito, lo mismo que el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a los que quiere. Es vivificante cuando llama a Lázaro del sepulcro, diciendo al que estaba muerto, Lázaro, ven afuera. Cuando esta palabra es proclamada, la voz del predicador resuena exteriormente, pero su fuerza es percibida interiormente y hace revivir a los mismos muertos, y su sonido engendra para la fe, nuevos hijos de Abraham. Es, pues, viva esta palabra en el corazón del Padre, viva en los labios del predicador, viva en el corazón del que cree y ama. Y si de tal manera es viva, es también sin duda eficaz. Es eficaz en la creación del mundo, eficaz en el gobierno del universo, eficaz en la redención de los hombres. ¿Qué otra cosa podríamos encontrar más eficaz y más poderosa que esta palabra? ¿Quién podrá contar las hazañas de Dios, pregonar todas sus alabanzas? Esta palabra es eficaz cuando actúa y eficaz cuando es proclamada. Jamás vuelve vacía, sino que siempre produce fruto cuando es enviada. Es eficaz y más tajante que espada de doble filo, para quienes creen en ella y la aman. ¿Qué hay en efecto imposible para el que cree o difícil para el que ama? Cuando esta palabra resuena, penetra en el corazón del creyente como si se tratara de flechas de arquero afiladas. Y lo penetra tan profundamente que atraviesa hasta lo más recóndito del espíritu. Por ello se dice que es más tajante que una espada de doble filo, más incisiva que todo poder o fuerza, más sutil que toda agudeza humana, más penetrante que toda la sabiduría y todas las palabras de los doctos, de los tratados de Balduino de Cantorber y Obispo. La fuente de la sabiduría es la palabra de Dios en el cielo. Y sus canales son los mandamientos eternos. La plenitud de la sabiduría es temer al Señor. Y sus canales son los mandamientos eternos. Del Santo Evangelio según San Lucas. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban espiando. Jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropresía y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó ¿Es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo Si a uno de vosotros se le cae al pozo el burro o el buey ¿No lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Palabra del Señor. Bien, pues en este trozo del Evangelio no es nada pues un caso muy parecido a la mujer encorvada. Es Jesucristo el que cura. Es Jesucristo el que libra al hombre del mal. Es Jesucristo el que saca de la esclavitud porque es una esclavitud y no pequeña la esclavitud de la ley porque Jesucristo es como el que tiene autoridad también para darle una nueva interpretación a la ley viene a renovar la ley a darle cumplimiento a cumplir el corazón de la ley Por eso es interesante que casi siempre los milagros Jesucristo los hace en sábado porque el sábado es signo de que conmemoramos la salvación de Dios como Dios en la creación el séptimo día descansó el sábado es signo de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud Por eso Jesucristo a la hora de salvar a los hombres del mal el modo más adecuado de santificar el sábado es curando el sábado darle una nueva interpretación Por eso así el día del Señor se convierte en el día del hombre Es decir, es el día de la misericordia del amor de la liberación de todos los hombres y de todo hombre nuestra liberación porque no salva la ley lo que salva es el amor que es el corazón de la ley Por eso el amor no conoce límites para su ejercicio se ejerce siempre Por eso Jesucristo tiene especial interés en que en el sabat no sea solo el cumplimiento de la ley sino que sea el cumplimiento del corazón de la ley que es el amor que para eso ha venido Jesucristo para liberarnos a aquellos que por el miedo a la muerte viven esclavos del Señor de la muerte es decir, del diablo y el diablo presenta la ley como una esclavitud de la cual el hombre no puede salir no puede cumplir y nos acusa y nos mete en la más profunda tristeza pues Jesucristo ha venido a eso a liberarnos de la esclavitud de esa ley y darnos lo que es el corazón de la ley que es el amor y ha venido a liberarnos de nuestra no posibilidad de amar que el Señor nos conceda hoy esta alegría de poder amar poder amar poder amar siempre por la entreñable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto por la entreñable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo haya predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian realizando la misericordia que duró con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre habrá para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación y el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto adoremos a Cristo que en virtud del Espíritu eterno se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas y digámosle con fe nuestra paz Señor es cumplir tu voluntad tú que nos has dado la luz del nuevo día concédenos también caminar por sendas de vida nueva tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas todo ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas tú que has sellado con tu sangre un pacto nuevo y eterno haz que obedeciendo siempre tus mandatos permanezcamos fieles a esa alianza tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara agua con la sangre purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios ya que Dios nos ha adoptado como hijos oremos al Padre como nos enseñó el Señor Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Señor Dios Todopoderoso te pedimos que nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina así la podamos cantar también plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y permanezca para siempre no perdamos de vista hoy que lo más importante es el amor el amor que Dios nos tiene por encima de si hemos cumplido o no la ley y de la llamada que Dios nos hace para amar al otro cumpla o no cumpla la ley buen día a todos podéis ir en paz demos gracias a Dios llévame en pos de ti salgamos llévame tras de ti corramos celebraremos tus amores más que el vino con cuanta razón eres amado hazme saber amado de mi alma donde apacientas el rebaño para que yo no dan de vagabunda detrás de otros compañeros nos ayuda a pedir mejor